Por razones del COVID, por esas razones, ¿qué otras complejidades va a tener este proceso electoral? Esa pregunta es absolutamente relevante. La complejidad de estas elecciones no solo están marcadas por la necesidad de ajustar los procedimientos, los trámites y las actividades a las recomendaciones técnicas de las autoridades nacionales e internacionales en materia de salud. Ojalá fuera solo eso. Lo cierto es que, como lo he dicho en otros escenarios, el COVID ha generado también un profundo impacto en la realidad económica de los costarricenses. Ha supuesto personas que han quedado sin trabajo, ha supuesto la quiebra de numerosos emprendimientos privados, ha significado que el Estado cada vez tiene menos recursos para afrontar mayores necesidades, pero también ha significado una situación colectiva de profunda desazón, una situación del pueblo costarricense de gran preocupación, de gran angustia y, ¿por qué no?, también de gran enojo. Las situaciones de crisis, lo he dicho también en medios de comunicación, son el caldo de cultivo perfecto para las propuestas autoritarias y para los discursos populistas. Autoritarismo y populismo que resultan una de las principales amenazas para la estabilidad y riqueza democrática de las naciones. Lo que ha pasado en Estados Unidos nos ilustra cómo la primera democracia del mundo ha vivido situaciones de un desenlace electoral impensado, impensado. Desde este punto de vista, tenemos que considerar también el papel tan positivo de las redes sociales que nos ha permitido democratizar información y permitirnos que nuestra voz se oiga en el Auditorio Universal, pero también ha sido la vía para la existencia de acciones concertadas de desinformación. Y en momentos de crisis, de desazón, este tipo de mensajes tienden a calar de manera profunda en un electorado que puede tener dificultades para escoger y decidir electoralmente con la serenidad que todos esperamos. Esto plantea un gran desafío para el tribunal de cómo contribuir a combatir la desinformación en el proceso electoral, cómo fortalecer su programa de votante informado para que sea la razón, como decía ayer Luis París en un artículo en la nación, para que prevalezca la razón y no la pasión. He dicho también que los sentimientos y las emociones no son malos per se. Lo que puede ser malo o bueno es cómo manejamos esas sensaciones, esas emociones intensas que generan los momentos de crisis. Y el otro gran desafío es contribuir desde el Tribunal Supremo de Elecciones con los programas de Alfabetización Digital que pensamos extender porque el costarricense y especialmente cierto sector de la ciudadanía tiene que aprender cómo protegerse de la manipulación de troles y otro tipo de herramientas que distorsionan el conocimiento de los hechos. Bien lo decía a título personal en un artículo reciente de don Gustavo Román, podemos tener interpretaciones diferentes, pero donde no hay discusión es sobre lo factual. Los hechos son los hechos. Y el problema es que este tipo de distorsión trata de crear una historia y una realidad alternativa. Y a partir de ahí manipular psicológicamente a la población. Bueno, tenemos que darle armas a los costarricenses para que puedan resistir estas acciones de malos costarricenses que quieren influir en la política, no con argumentos, sino con mentiras.